¿Cómo les fue en Nueva York, eh? ¿Cómo les fue en Nueva York? Nueva York fue un padrísimo, era la primera vez que tocábamos en Nueva York, yo la primera vez que tocábamos en Nueva York, y luego en Times Square, ¿no? A mí como, bueno, yo llegué y veo el nombre, y yo, güey, rey. Sí, nosotros estábamos trabajando por ahí también, como un mes antes que fuimos a algo de Verizon, y nos quedamos impactados, nos tomamos fotos ahí, aparte que tuvimos la oportunidad ya de hacer, como si tuvimos, hicimos un video en Nueva York, estuvo muy padre, obviamente hay imágenes también de eso, ¿no? De todo ese espectacular, gigantesco, ¿no? Se sintió padrísimo el público, se fue todo impresionante, nunca esperábamos realmente tocar en Nueva York, menos en Times Square, y que la gente reaccionara también, así que estamos felices, y ojalá que a partir de aquí cada vez estemos viendo más a Nueva York a tocar, y mejores escenarios todavía. Pues básicamente, básicamente vamos a terminar promocionando el tercer sencillo, que es donde desaparecerá, junto con la rueda de Mixtecado, vamos a estar haciendo gira en lo que es Central Sudamérica, y en México, ¿no? Estamos planeando a lo mejor hacer una gira con la oreja de bambó, a lo mejor sol no sabemos, donde haríamos Auditorio Nacional, haríamos el Teatro Telmex en Guadalajara, y haríamos la Arena Monterrey, en Monterrey, obviamente. Y bueno, vamos de hecho de promoción a Argentina, ahora del 2 al 6 de agosto, con el plan de regresar a hacer un Luna Park, que es un lugar muy padre, muy grande, que no hemos tenido la oportunidad de hacer, hasta ahorita hemos hecho Teatro Grand Rex, y pues bueno, estamos muy contentos, básicamente va a hacer gira, va a terminar con todo. ¿Va a hacer gira en Parque California? Sí, obviamente, obviamente, de hecho venimos oficialmente el 18 de septiembre, vamos a Mexicali, y andamos viendo, pues obviamente, Tijuana, encenadas, termina de cerrarlo. Yo creo que vas aprendiendo, ¿no?, conforme vas haciendo algo, yo me imagino que en todos los trabajos es igual. Si eres escritor, entre más escribes, tú lo haces, ¿no?, con el favor de Dios, este, incluso, si eres medio lento como nosotros, este, vas aprendiendo con la experiencia, ¿no?, y lo vas haciendo mejor con el favor de Dios, y a mí me gusta pensar que, que cada gira sonamos mejor, cada vez, este, tocan mejor, cada vez cantos mejor, cada vez son las cosas mejor en general, ¿no?, y este, yo creo que por eso nos ves así. Gracias. Gracias.